El vecino firmado, el vecino, y él no, ni la fiscalía, bien gracias, esto se lo voy a comentar a Laida Sanzores. Jefe, usted iba caminando nada más. No, aquí en la acera iba caminando, y él venía en sentido contrario. Entonces, como él quería pasar donde yo estaba, que es mi lado derecho, me hizo empujar, me empujó y me empezó a bastonear y a golpear. ¿Cómo se llama este señor? Se llama Reinaldo Herrera, ¿a qué? Reinaldo Herrera, ¿a qué? Jefe, usted normalmente pasa por acá. Es mi calle. ¿Por aquí viven? Aquí vivimos. Aquí vivimos. La fiscalía nunca hace nada. Bueno, muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Estamos en un error. Nos encontramos en estos momentos aquí sobre la calle 65, por calle 12, donde pues un sujeto golpea a esta persona, golpea a esta persona. Y, pues, termina lesionándolo de la cabeza. Pues es lo que está aconteciendo en estos momentos en el centro histórico, donde pues una persona lo agarra a bastonazos y le lesiona la cabeza. Lesiona la cabeza y termina, pues, desangrándolo. Le abre la cabeza, se espera la llegada de la ambulancia para que vengan a atender a esta persona. Que, pues, comenta que vive, comenta que vive aquí en el centro histórico. Y esa persona que, pues, comentan vecinos que es bien problemático, pues, le, le, pues, lo agarró a golpes y a bastonazos abriéndole la cabeza. Es lo que está aconteciendo en estos momentos aquí en el centro histórico, seguidores de Tiempos Noticias, donde pues, eh, bueno, escuchamos que ya llega la ambulancia del centro regulador de las agencias médicas, al parecer, para atender a esta persona. Pues bueno, vemos la llegada ya de paramédicos del centro, del centro regulador de las agencias médicas, para atender a esta persona que, pues, presenta una herida en la cabeza, luego de que una persona lo agarrara a bastonazos. Era un bastón de madera con el que le pegó y le abrió, pues, la cabeza. Esta persona, pues, es vecino de aquí, la calle 65 del centro histórico. Tiene una fuerte herida en la cabeza, lo que, pues, fue provocado por otro sujeto con un bastonazo. Pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en el centro histórico, donde, pues, cuidado, cuidado. Pues eso es lo que está aconteciendo, eso es lo que generó la movilización policíaca por elementos de la Policía Estatal Preventiva. Esta persona, pues, está siendo atendida al interior de la ambulancia. Eso aconteció ahí donde se encuentran, pues, las unidades de la Policía Turística, donde, pues, llegaron al reporte pidiendo el apoyo de la Policía Estatal Preventiva. Comentan que la persona que golpeó a este señor, pues, es una persona problemática, una persona que, pues, comentan que ni vive por acá, que ni vive por acá. Y, pues, el señor comenta que él venía sobre la escarpa, el otro señor quiso, el otro señor quiso, pues, igual caminar en la misma acera. Y, pues, terminó, terminó golpeándolo. Y, pues, lo que está aconteciendo, vamos a acercarnos a la casa de esta persona, la casa de esta persona, o donde se registró la agresión contra este, pues, adulto mayor. Se ve en la calle 65 del centro. Como les comentamos, pues, la persona tenía una fuerte lesión en la cabeza, que, pues, un sujeto le hizo con un bastón de madera. Aquí, elementos de la Policía Turística se encuentran ya aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido, al igual que la Policía Estatal Preventiva. Vemos que, de igual manera, este domicilio tiene cristales rotos, donde, pues, aquí se encuentra la otra persona al interior. La otra persona, pues, no quiere salir del domicilio, donde, pues, la persona que agredió al señor, pues, aquí se metió y no quiso salir para nada. Obviamente, hay cristales rotos debido a que, pues, la persona molesta, pues, fue, que fue agredido, pues, vino a darle alcance a esta persona aquí en su domicilio. Pues, es sobre la calle 65 del centro histórico, entre 12 y 14 de aquí del centro histórico, donde se registró, pues, este reporte. Pues, es de aquí, sobre la calle 65 del centro histórico, donde se registró, este reporte. ¿Esta persona siempre ha vivido ahí? Siempre ha vivido ahí, papá. ¿Sí? Es problemático. ¿Es problemático? Es problemático. Sí me regaló una entrevista, aunque no salga su cara, nada más para que me comente, este vecino, cuántos años tiene viviendo más o menos ahí. Este tiene viviendo más de, como de 30 años, tiene viviendo ahí, ¿verdad? Su papá y su familia siempre han sido problemáticos ellos. ¿Y el señor, el que fue golpeado, él igual vive por acá, no comenta? Sí, vive a tres casas de allá. ¿Y por qué se registró el pleito? Todo el tiempo ha tenido pleito con él desde hace años, ese pleito de años. Comenta que ahorita con un bastón. 17 demandas él. ¿Y el 17 demandas? Nunca le han hecho nada. Comenta que con un bastón fue el que golpeó a este señor. Sí, le pegó al señor, exactamente. Y lo que hace, cuando pega, como la tusa, se esconde en su casa porque nadie lo saque. ¿Sabe el nombre de esta persona? Reynaldo Herrera, ¿qué? Ok. ¿Qué es cierto de que trabaja en el gobierno del estado? No, trabajó en el gobierno del estado. ¿Trabajó? Trabajó, sí. O sea, no trabaja, no sé dónde está trabajando, pero no. Oiga, alcanzamos a ver que tenía, es decir, una lesión. ¿Tenía qué? Una lesión a la altura del estómago. Yo sé que no tiene una lesión, fue la cabeza del señor. ¿La sangre del señor? La sangre del señor. No tiene nada, no tiene nada. Ah, ok. Porque él es el maestro que le pegaron. Ajá. Es del templo. Ah, ok. O sea, la otra persona no es problemática. No, el problemático es ser todo el tiempo. Escuchamos de los vecinos que ya están hartos de él, que siempre es lo mismo. Ya, ya, se han levantado demandas en contra de él, nunca le han hecho nada. 17 demandas dice que tienen. De puros vecinos. De puros vecinos. Ok, muchísimas gracias. Y estas demandas son por el mismo tipo de... El mismo tipo de evento, vamos a decirlo. Ok, gracias, jefe. Sí, gracias. Pues bueno, ustedes escucharon por propia voz, por propia voz de uno de los vecinos, lo que aconteció aquí en el centro histórico. Ya escucharon que es un vecino problemático, que al parecer no está lesionado. La sangre que tenía es de la otra persona a la que este hombre golpeó. Comenta el vecino que 17 demandas es la que tiene alrededor este hombre por los problemas con los que se mete con los vecinos. Pues es la información. Es la información, seguidores de Tiempos Noticias, ya paramédicos, policía turística, al igual que policía estatal preventiva. Pues se encuentran aquí en el lugar. Ya tomaron conocimiento de lo sucedido. Están pidiendo pues que le abra para que los paramédicos valoren a esta persona para ver si presenta o no alguna lesión. Y pues esta persona al parecer se iba a abrir para que puedan ingresar los paramédicos. Y pues bueno, elementos de la policía estatal preventiva se encuentran de igual manera aquí en el lugar. Comenta que le clavó, que le clavó pues algo en el estómago. Los paramédicos pues le están pidiendo que abra la puerta para que lo puedan valorar. Pero pues esta persona se implementa, asomó por la ventana, a decir. Pues bueno, usted lo está viendo. Es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias. Es lo que está pasando, es lo que está pasando. Pues bueno, es lo que aconteció, seguidores de Tiempos Noticias. Donde pues esta persona dice tener alguna lesión en el estómago. Pero pues al parecer nada más es la sangre, es la sangre del otro sujeto que terminó lesionado. Pues es la información, es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Muchísimas gracias a todos por estarnos viendo en vivo. Les invitamos a darle like y compartir a nuestras publicaciones para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.